En el estadio de Sobretablas, el diputado José María Ibáñez propuso a la plenaria declarar de interés nacional al programa protagonista del cambio, edición 2018. Según el legislador Colorado, la Cámara Baja ya lo venía brindando su respaldo a dicho evento desde el año 2015. Debido a su gran impacto que representa a nivel país, puntualizó el diputado Ibáñez y agregó lo siguiente. Un programa en el marco de su compromiso de responsabilidad social de la Universidad UPAP donde los monitores o los propiciadores de esta iniciativa recorren y hasta ahora han recorrido 23 ciudades de todos los departamentos de la región oriental llegando e impactando a más de 10.000 jóvenes de todo el país con programas de autoayuda, con programas de fortalecimiento de la educación cívica, de capacitación para el primer empleo. En definitiva, se trata de impulsar un proyecto de vida para el joven y de esa manera se llevan adelante talleres en diversos lugares de la República con el fin de generar autonomía por parte del joven, autonomía de pensamiento, capacidad de emprendimiento, capacidad de llevar adelante proyectos, cómo acceder a financiamiento de sus proyectos. Creo que es un programa muy importante al que hay que reconocerle desde esta Cámara con una declaración de interés nacional nuevamente en esta edición 2018. Gracias, Presidente. Tras la exposición del diputado Ibáñez, la Presidencia puso a consideración de la plenaria y la misma no tuvo ningún reparo, con lo que quedó aprobado el proyecto de declaración. Gracias. 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 Gracias.